Nosotros como institución, como ProSalud, al margen de llegar con información sobre la importancia del riñón, de la salud del riñón, estamos lanzando una campaña a partir de este lunes 14 hasta el 25 de marzo, con un paquete muy importante para que sea accesible, con un grupo de pruebas de laboratorio que permiten hacer un control de la salud, no solamente del riñón, sino también de nuestro cuerpo, con hemograma, glicemia para ver cómo está nuestro azúcar, urea creatinina y examen de general de orina, y una prueba y una ecografía renal, todo eso por un precio muy accesible de 240 y la consulta completamente gratuita con la nefróloga. Entonces para nosotros eso es fundamental porque queremos que la gente pueda hacerse un control médico y aprovechar justamente de lo que estamos nosotros promocionando, obviamente en coordinación con nuestros especialistas, que en este caso la nefróloga, que es la que va a estar haciendo la atención programada, pero las pruebas de laboratorio necesitamos que puedan acudir a nuestro centro de ProSalud del Molino y ProSalud de nuestra clínica en Senac.